El toque de queda no es la cura misma del virus, porque eso lo sabemos. También es cierto que por lo menos es una pared que evita, que se multiplica en los casos de la ciudadanía de la enfermedad. No se descarta bajo ningún concepto de que vuelvan a venir otro nuevo brote. La persona ya andando desprotegida, levantarse el toque de queda, toda esa medida de restricción, no se descarte en ningún momento. En unas semanas más, quizá un mes y algo, vuelva un nuevo brote de la pandemia. De hecho, en algunos estados americanos ya comenzaron a aumentar los casos, sobre todo en aquella población no vacunada. Y en Wuhan, en China, ahora mismo hay un brote significativo del COVID. O sea, lo que nosotros alegamos, planteamos, le exigimos a la población que se cuide cada quien y que se vacunen. Aunque hay un sector que no quiere vacunarse, ellos saben que comete un grave error. Aquí nadie se ha muerto por el uso de la vacuna. Nosotros sí debemos fallecer la zona. Todos los días.